Si estás en este vídeo es porque tienes una cámara como esta, una Sony A7C. Y estoy completamente seguro de que estás cansado de que tus vídeos se vean así, así o así. Pero, ¿y si te digo que realmente la culpa no es de la cámara? La culpa realmente es tuya. Y se te vea que no conoces del todo o no conoces muy bien cuáles son los ajustes, configuraciones y al final pues no sabes ajustarla para que los vídeos en lugar de verse como antes se vean así, así o así. Pero tranquilo, al final todo el mundo me ha pasado por esto y la solución es bastante sencilla, que aprendas a utilizarla. Y ahí, ahí es precisamente donde yo te quiero ayudar. Te quiero ayudar con la masterclass que llevo preparando sobre grabación de vídeo durante los últimos meses para la Sony A7C. Si no me conocías, si nunca me habías visto esta carita aquí en internet, pues yo soy Dani Splat y soy filmmaker, es decir, me dedico a la grabación de vídeo de forma profesional, también creo contenido profesionalmente aquí en YouTube y sobre todo, que quizás es lo que más te interese, llevo utilizando las cámaras de Sony desde hace más de 5 años. De este fabricante han pasado prácticamente todos los modelos de las cámaras dedicadas a la grabación de vídeo por mis manos y este tiempo pues me ha ayudado a ir adquiriendo todos los conocimientos, a conocerlas a fondo, a saber cómo utilizarlas para grabar vídeo de la mejor forma posible y todo este conocimiento es el que he concentrado dentro de la masterclass. Empezaremos con un repaso inicial a través de la cámara, también cositas que debes saber sobre ella, como por ejemplo cómo actualizarla y por supuesto esas configuraciones iniciales que debes de hacer sí o sí antes de entrar a fondo en materia. Luego todo se pondrá mucho más interesante porque empezaré a explicarte esas cosas, esas funciones o esas características en las que normalmente la gente se equivoca a la hora de grabar vídeo con sus cámaras. Te voy a enseñar a exprimir la máxima calidad de imagen de tu Sony A7C, cómo hacer un balance de blancos y tener una exposición correcta, hablaremos por supuestísimo del ISO y de cómo evitar que tengas esas imágenes tan feas, con tantísimo grano. También veremos los perfiles de imagen de Sony, cómo corregir el color rápidamente utilizando LUTs, que por cierto mi paquete de LUTs completo para corregir el color de las cámaras de Sony precisamente es un regalo que te voy a hacer si adquieres esta masterclass, dentro podrás descargarlo completamente gratis. Y luego un poquito más adelante pues veremos algunos accesorios interesantes que te permitirán utilizar mejor tu cámara y aprovecharla al máximo, como por ejemplo, pues no sé, objetivos, tarjetas de memoria, trípodes, gimbals, monitores, un montón de cosas interesantes. Y créeme cuando te digo que ojalá hubiera tenido yo una masterclass como esta al principio porque me habría ahorrado muchísimos problemas, muchas horas invertidas buscando información y sobre todo hubiera empezado a grabar vídeos de forma mucho más profesional antes. Si estás cansado de que tu último vídeo de vacaciones, el vídeo que subes a YouTube o a otras redes sociales, en definitiva cualquier vídeo que grabes con la Sony A7C que sea para clientes, para lo que sea, si estás cansado de que se vea mal, de que no se vea como tú quieres y no tienes ni idea de por qué pasa esto, necesitas ya esta masterclass. Te dejo el enlace de acceso directamente en la descripción o bueno, también te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo más en profundidad a pues todo el temario y todas las clases que veremos a través de esta masterclass como te digo. Yo te espero dentro para contarte absolutamente todo sobre la Sony A7C.